Música 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 ¿Qué tal se expresa en el amado? Dile, dile que cuando lo amas Que cuando te ama mi Jesús Que solo tú, tú eres digno Que solo tú, tú eres digno de toda hora y toda la gloria Música Jesús, tú eres digno de toda hora y toda la gloria Dios te está moviendo Levanta tus manos, no tengas miedo Levanta tus manos una vez más De agradecimiento, de agradecimiento De agradecimiento, porque Él es fiel Cuando a ustedes le gritan gloria a Dios Te estás invocando, Victoria Amén 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 No puedo mencionar los nombres A todos mis apreciables hermanos Y buenos amigos y pastores Que estuvieron conmigo apoyándolos A todos los televidentes Muchas gracias A todos los que apoyaron, colaboraron Dios les bendiga El canto dice Cristo fiel, te quiero hacer Dame el poder ¡Vamos! Dios amado Del dentro de tu presencia Cristo fiel, te quiero hacer Si, dame el poder Dame el poder Dame el poder Yo contigo Yo contigo Yo contigo Quiero cantar Te voy a celebrar Si, me voy a celebrar Yo contigo Yo contigo Gracias Todo Te voy a celebrar ¡Gracias!